¡Aquí está Huerta, César, impacto! ¡Atacadón del arquero! ¡Qué clase de atajada de Hugo González! ¡La pelota iba a gol cruzada de César Huerta! ¡Y qué bárbaro, Hugo! Pocas veces puedes ver en un momento César Huerta tirado hacia afuera del área con esa fortaleza. La jugada de Hugo, llega Huerta allí en el fondo, levantándose, maroteando. En un jugador de voleibol sensacional, Hugo González, ¿cómo espera? La pelota venía con una curva, la sonrisa del chino, venía bajando una víbora de Cascavel, endemoniada. A ver ahí cómo le pega el chino y qué bien reacciona. ¡Paradón en el fondo de Hugo González! ¡Paradón, pero nuevamente en medio de dos jugadores, el chino lo ve adelantado! ¡Allá sigue Moreno, allá sigue Moreno! ¡El disparo de Moreno! ¡El remate de Vena! ¡El disparo de Dillorio a la tribuna! ¡Buena jugada! ¡Buena atacada! ¡Y la falla de Lucas Dillorio! Fíjate que decíamos que se tenían que asociar de alguna manera y participar más Ángel Mena. Con la calidad que tiene, ve la jugada que se manda, le da el tiempo a Moreno, que cruza su disparo. El rechazo es bueno, le cae a la cabeza al propio Mena, que seguía la jugada. El remate es atajado con la rodilla y Dillorio la pone en órbita. Acá está el servicio de Jairo. ¡El contrarremate! ¡Qué jugada! ¡Qué reacción de Dávila! Le ve el balón, le ve la atacada de Anthony. ¡Gran jugada! Todo quedó en tiro de esquina, bien nuevamente, vale la pena, ahí va Anthony.